Estos son los nuevos OnePlus Buds Pro 2, unos auriculares que cuestan 179€ y tienen absolutamente todo lo que buscas. Diseño, sonido, batería, precio ajustado, teniendo en cuenta que hablamos de gama alta, los mejores auriculares de 2023. De momento vamos a dejarlo en candidato, pero desde luego, en relación calidad-precio, tiene todas las papeletas. Os cuento absolutamente todo lo bueno y lo malo, que también lo hay, tras la intro. Creo que esa vocecita en off ha sido bastante, bastante clara y directa con lo que nos encontramos al probar estos OnePlus Buds Pro 2. El resto se va a tener que poner un poquito las pilas, incluso en un apartado en el que a lo mejor no van a poder, como es el tema del precio, porque no son baratos, pero es que ofrecen cosas bastante interesantes. Bien, vamos a comenzar con el tema del diseño. La caja es muy elegante y me recuerda muchísimo a la anterior, de hecho es prácticamente igual. Y también me recuerda un poquito, salvando las distancias, porque en este caso tenemos plástico, al acabado del OnePlus 11 5G que ya he analizado. Que por cierto, ambos dispositivos están disponibles también en un color verde. En la parte superior vemos el logotipo de OnePlus, pero también el de Dyn Audio, fabricante de altavoces danés muy reputado y que no solo pone el nombre. Al abrirlos vemos los dos auriculares que se colocan en esta posición tan elegante y un botón, el de emparejamiento. En la parte trasera un USB-C, pero también contamos con carga inalámbrica chi, así que lo podremos cargar en nuestra base de carga inalámbrica. Vamos a pasar ahora a los auriculares, a este diseño que sí, es muy similar al modelo anterior. A nivel estético vais a ver que, por cuatro detalles no, pero vamos, que son iguales que los anteriores. Tenemos algo muy elegante y que apenas ha variado. Los cambios están en el interior, construidos en plástico y con un palito que nos servirá para interactuar con ellos mediante pellizcos. Personalmente lo veo un error, ya que por ejemplo no podremos modificar el volumen deslizando, que sería bastante útil. En definitiva, a nivel diseño han refinado algo que funcionaba, que resultaba ser bastante bueno y elegante, por lo que sumándole un peso y dimensiones bastante estándar y certificaciones contra salpicaduras de agua, creo que lo dejan a un nivel bastante alto, que ya lo estaba, pero al menos no han decaído. Hay fabricantes que cuando lanzan una siguiente generación, pues sube mucho el precio o realmente no incluye novedades bastante interesantes. Vamos a hablar ahora del confort, es decir, de qué tal es llevar estos auriculares. Y tengo que decir que este apartado, incluso más que el estético, tiene que ver muchísimo con preferencias personales. Es decir, a mí los auriculares con gomita me encantan, los prefiero muchísimo por encima de los que no tienen esa almohadilla. Son súper suaves, para nada incómodos, se ajustan fácilmente y en mis pruebas, usándolos muchas horas, para nada me han molestado, no me ha dolido el oído, no se caen, el sellado es bastante bueno, muy importante este detalle también por la cancelación de ruido. Por ejemplo, las almohadillas que se pueden intercambiar vienen en la caja. Como siempre, hay que tener en cuenta ciertos detalles importantes, que ahora resaltaré, pero os aparece en pantalla todo el tema del hardware. Hay que tener en cuenta que incorpora unos diafragmas duales con baffle de 11 milímetros, pero además incorpora un altavoz de 6 milímetros. Aquí es donde entra en juego Dinaudio, porque es su trabajo en estos auriculares, de ahí esa colaboración o más bien co-creación. Compatibilidad con Bluetooth 5.3 y también tenemos conexión multipunto, algo que por suerte cada vez más auriculares traen. De hecho, en la gama alta es ya bastante habitual. La cancelación de ruido es buenísima a nivel de los mejores, pero no es la mejor y es adaptable, como suele ser bastante habitual. El códec LHDC 5.0, ya sabes, solo con smartphones Android muy concretos, esto es algo que podríamos decir que recién llega. Por lo demás, esto sería todo antes de pasar al siguiente punto, que es el tema de los micrófonos. Ya sabéis que suelo hacer una prueba en la que os pongo un pequeño audio, un audio muy cortito, en un ambiente muy ruidoso y luego os pongo algo en un ambiente un poquito más controlado. Esta es una prueba de sonido con los OnePlus Buds Pro 2 en un ambiente muy ruidoso. Recuerda que te dejo un enlace de compra en la descripción y que si quieres tienes los comentarios a tu disposición, por si quieres charlar con la comunidad o hacer alguna pregunta sobre algo que quizás se me haya pasado. Y esta es una prueba en silencio casi absoluto. Faltan puntos muy importantes todavía, como el del sonido. También os hablaré ahora de la aplicación, que si los usas en un OnePlus quizás no necesites. Se llama Hey Melody y acabaremos con batería y por supuesto precio, que como os adelanté es de menos de 200 euros. ¿Qué os ha parecido? ¿Bien? ¿Mal? Decidme vuestras impresiones. Vamos a hablar ahora de, bueno, el punto más importante en cualquier auricular, porque al final los compramos por esto, como es el tema del sonido. Y normalmente el OnePlus suele ser bastante bueno, aunque creo que aquí se han superado. Para mis pruebas he usado gran cantidad de dispositivos como el S23 Ultra, un iMac, el iPhone 14 Pro Max, un Redmi Note 12, pero me siento en el OnePlus 11 para hablaros de mis conclusiones. El sonido es exageradamente bueno. Puede presentar batalla Apple, Huawei, Samsung e incluso yo diría que también Sony, pero sin superarlas. No son los mejores, pero están en ese grupo y esto es porque los graves brillan bastante, además sin querer ser el protagonista cuando no toca. Y es que hay fabricantes que se acentan demasiado en esto, en el tema de los graves, que sí, a ver, es importante, pero no creo que deban ser siempre los protagonistas. A veces opacan el resto de frecuencias, por suerte esto no sucede aquí. Además se puede ajustar y personalizar, esto ya lo sabes, ¿no? Ecualizar. Lo he probado con YouTube Music, también con Tidal, sobre todo con Tidal, por si os sirve de algo. Tenemos todo lo necesario, pero para exprimirlo al máximo no te va a servir un iPhone. Vas a necesitar, como os he dicho, un Android, vale prácticamente cualquier Android, pero si de verdad quieres exprimirlos al 100%, a ver, el fabricante siempre te va a decir que lo mejor es comprar un OnePlus de última generación, pero te puede servir también, evidentemente, un Android ya de gama media alta o de gama alta premium. Bien, y ahora os voy a hablar de la aplicación. Aunque realmente la aplicación no siempre te va a hacer falta, se llama Hey Melody, la tienes en Android y también, por supuesto, la tienes en la App Store de Apple. Lo que nos encontramos en primer lugar es una imagen de los auriculares, la carga de los mismos, y tenemos ya para empezar diferentes opciones en cuanto al control y cancelación de ruido. También podemos activar el modo transparencia. Aquí tenemos lo que es el modo de control de ruido inteligente, máximo, moderado y suave. También tenemos el tema del ecualizador, que de hecho aquí podremos personalizar a nuestro gusto. El sonido de oro, dependiendo de la persona y de su edad, el cuánto escucha o el cómo escucha, va variando. De hecho, conforme vamos haciéndonos mayores, vamos perdiendo audición. Es una serie de pruebas, yo la hice y la verdad es que sí se nota un poquito. Esto es una mala traducción del smartphone. Audio espacial, bueno, pues puedes desactivarlo, puedes tener algo un poco más ligero o ya directamente el seguimiento de la cabeza. El Zen Mode Air, que no es otra cosa que estas cinco escenas para modos de relajación y tal. Controles del auricular, como os he dicho, con los pellizcos, detección intraural. Conexión dual, ya sabéis, puedes conectarlo hasta dos dispositivos a la vez. Ajustes relacionados con la cámara, sí, puedes utilizarlo como disparador. En la función de la comprobación de ajuste de los auriculares, para ver si las almohadillas están bien colocadas, tienes que poner una talla más, una talla menos. Encontrar los auriculares y luego tenemos la actualización de firmware. La batería también es un punto muy importante y de hecho es un punto muy bueno. En cifras del fabricante se alcanzan unas 39 horas. En mis pruebas ha sido un poquito menos, pero ha estado más o menos cerca, 35, 36 horas aproximadamente, que es bastante. Tened en cuenta también que cuando utilizáis un códec de audio a alta resolución, la batería baja más rápido. Si le sumas el tema de la cancelación de ruido, en plan a lo máximo, pues ahí la batería va a bajar todavía más rápido. Y si hablas por teléfono, todavía más. En ese caso, en el caso de utilizar los auriculares para llamadas, tendrás unas 4 horas por cada una de las cargas. Pero a ver, si lo usas más con música y demás de media, te dará unas 7 horas aproximadamente. Y además sumaré las 4 cargas extra. Y como te he dicho, tenemos también, aparte de la carga por cable, carga inalámbrica. Bueno, pues yo creo que podemos casi dar por concluida esta review, este análisis. Son unos auriculares que pasan directamente a mi top 5 de mejores auriculares. Y la verdad es que de los 5 no repite ningún fabricante. Tenemos Samsung, tenemos Google, tenemos los Airpods Pro 2, pero solo para los iPhone. Tenemos también los últimos auriculares de Huawei. Bueno, tenemos opciones muy interesantes por un precio muy similar. La verdad es que por menos de 200€ sigo diciendo que quizás la mejor opción, si no te importa el tamaño, sean los de Sony, los WF1000XM4. Pero también tenemos los de Samsung. Pero normalmente las opciones de los fabricantes suelen tener algún detalle, algún ajuste que solo es compatible con los smartphones propios. Y eso no me termina de molar. Pasa también con estos auriculares, pero vamos que al 95% lo vas a poder usar con cualquier smartphone Android. Al menos un smartphone Android más o menos reciente. Poco más. Espero que os haya gustado, os haya servido. No os hablo del precio porque ya os lo he dicho un par de veces o incluso tres. Tenéis enlace de compra en la descripción. Espero que os haya gustado, os haya servido. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao. 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 Chao.